El Campus Quirón Salud es una plataforma de conocimiento en la que se va a dar cabida a todos los altos potenciales, los empleados con talento y los vamos a desarrollar y formar como los futuros líderes de la sanidad española. Es ilusionante porque forma parte de la estrategia para que podamos conseguir los objetivos que todos los días nos ponemos. Forma parte de un proceso para poder conseguir los valores y las misiones que son tan importantes en el sector sanitario, tenerlas claras y estar trabajando día a día. El Campus Quirón Salud es un espacio de conocimiento e innovación donde queremos aunar todo el talento que tenemos en la compañía. Nosotros ahora mismo somos más de 30.000 personas y creemos que es muy importante identificar ese talento, retenerlo y atraer talento de fuera.